hola pianistas bienvenidos a otro nuevo vídeo de el profe de piano tu canal de piano en esta ocasión os traigo un nuevo vídeo de lenguaje musical o de solfeo como prefiráis bien os había dicho que no iba a subir más vídeos de lenguaje musical porque para eso podéis tenerlos en el curso pero he hecho un cambio en cómo se va a grabar las lecciones del curso y quiero que lo veáis así es como se van a grabar las lecciones cómo está hecho este vídeo que yo creo que está hecho bastante bien para poder solfear incluso desde la pantalla pausándolo o bajando el volumen y solfeando vosotros mismos las notas pero vamos a ver el vídeo venga dentro vídeo bueno pues estamos con un nuevo ejercicio está la lección 18 le he puesto un tiempo un tiempo lentito negra igual a 40 para que podáis seguirlo fácilmente bueno pues vamos a ello en esta lección 18 nos vamos a encontrar con dos grupos de estructuras que son dos corcheas y una negra con puntillo que aquí las vemos sabemos que es un 2x4 luego tenemos los tiempos por cada por cada compás la negra ocupa un tiempo y el puntillo indica que ocupa tiempo y medio ese medio tiempo es el que se le quita a esta primera parte del compás en el que sólo hay dos corcheas de acuerdo esto sería exactamente la misma estructura que esta otra que es la otra estructura que se estudia que son dos corcheas con corchea unida a negra esta estructura dos corcheas corchea unida a negra mediante ligadura sería lo mismo que dos corcheas estoy diciendo dos semicorcheas con corcheas unida a negra mediante ligadura sería lo mismo que estas dos semicorcheas con esta negra con puntillo bueno pues vamos vamos a leer las otras empezamos cuando le ve al play sol do mi re venga vamos sol do mi re do si la re re mi re do sol do si la si la si do do si do re mi re do si do re do y silencio bueno pasamos ahora al siguiente ejercicio bueno pues vamos con el ejercicio número dos en este caso nos encontramos con un 3x4 y vamos a tener pues las mismas estructuras del ejercicio anterior vamos a ello he marcado tres silencios de negra para que podamos marcar los tiempos bien y podemos ver que el tiempo o podemos ver que el tiempo que tenemos que llevar en la obra de acuerdo venga empezamos uno dos tres mi fa sol do si do si la sol sol re mi fa sol la mi do sol la do mi do de re do do si si la sol Sol, la, si, rey, do, si, rey, do, si, do. Bueno, pues lo dejamos aquí y vamos al siguiente ejercicio. Bueno, pues vamos con el tercer ejercicio. Aquí tenemos un 4x4. En este 4x4 veis que, bueno, ya es un poco más grande el ejercicio. Tiene más notas y nos introduce básicamente los silencios de corchea con las corcheas que tenemos aquí. Por ejemplo, silencio, corchea, corchea, silencio. Este compás de corchea, silencio, corchea, silencio. Vuelvemos a tener las ligaduras y los puntillos. Hay que estudiarlo despacio para luego poder darle velocidad poco y a poco. Tenemos los 4 tiempos marcados inicialmente y vamos a ello. 1, 2, 3, 4 Do, re, mi, fa, sol, la Do, re, mi, fa, sol, la Sol, do, si, la, sol, fa, sol Sol, re, si, do, si, la, sol, mi, re, do, si, do, la, sol Sol, fa, mi, fa, sol, la, sol Sol, la, sol, la Re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do La, do, si, la, sol, fa, mi, re, mi, fa, sol, do Si, la, sol, la, mi, re, mi Silencio Bueno, pues ya se ha acabado aquí la lección número 18. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Pero antes, os recuerdo, estas lecciones las hemos hecho muy lentamente. Vosotros tenéis que estudiarlas en principio a esta velocidad y ir dando un poco más de velocidad para tener más soltura a la hora de leer las partituras. Os cuento que cuanto mejor leáis, mejor vais a tocar luego el instrumento. Más fácil os será. Hasta luego. Bueno, pianistas, espero que os haya gustado el vídeo. En la descripción del vídeo y en el primer comentario os dejo un link hacia el curso de Solceo que tiene un precio espectacular y las lecciones son pues como lo habéis visto en este vídeo. Nada más, suscribíos al canal si queréis ver más vídeos aquí los tenéis y recordad comentárselo en todas vuestras redes sociales y a todos vuestros amigos. Cuanto más seamos, mejor. Nos vemos en los siguientes vídeos. Hasta luego, pianistas.